... ...hoy sí que es un gran día... ...hoy cocino a lo grande, con Lolita... ...a lo grande pero una cosa pequeña... ...bueno, pero eso es lo más grande del mundo ¿no?... ...siempre lo más pequeño... ...no, sobre todo que además tiene muchas propiedades ¿no?... ...muy bueno para la sangre, tiene... ...te sube los glóbulos rojos... ...es sano, no engorda... ...¿qué vamos a hacer que yo soy el primer integrado?... ...vamos a hacer un gazpacho de remolacha... ...el gazpacho de remolacha consiste... ...en la remolacha que ya se puede comprar... ...pues así, la que viene envasada... ...y hervida, puedes comprar la remolacha cruda... ...y hervirla en tu casa, pero ¿para qué?... ...esto te facilita el asunto ¿no?... ...la remolacha se le puede echar... ...un poquito de cebolla... ...un diente de ajo, dos, depende de la remolacha... ...si son tres, pues con un diente de ajo... ...diente y medio tenemos bastante... ...por ejemplo, esta cebolla que es chiquitita... ...pues también como un cuarto... ...no me gusta echarle demasiado... ...porque sí me gusta echarle pimienta... ...me gusta echarle sal... ...aceite y vinagre... ...no tiene más misterio... ...con el caldo, señorita... ...con el caldo... ...que mucho has cambiado... ...para mí lo nuestro... ...y como verás yo no... ...ni peso nada, ni miro nada... ...pues a ojo... ...a ojo de buen cubero... ...sí soy de las que va al súper... ...sí me gusta saber lo que compro... ...sí me gusta saber lo que comen mis hijos... ...nos gusta la morcilla, pero la morcilla a la sartén... ...el cocido, bueno pues el tocino... ...lo hervimos aparte... ...no somos de comer mucha pringue... ...soy más de comer no vegetariana... ...porque sí como huevo, como pescado... ...como un poco de todo... ...exceptuando carne de ternera... ...que es lo que menos... ...y memoria de alguna comida memorable... ...hombre el cocido de mi casa... ...porque tus errores... ...me tienen cansada... ...porque nuestras vidas... ...dale... ...¿no hay más? ...sí... ...no hay más creo que necesita un poco más de aceite... ...pues bueno, a ojo vamos... ...échaselo todo, todo... ...todo... ...ahí... ...y ahora dale, dale con arte... ...dale con arte... ...vamos a probar... ...le falta un pelín de vinagre... ...y un poquitín de sal... ...ahí dice que lo tenemos... ...a ver... ...le voy a echar un poquito más de ajo... ...yo soy artista, mi madre me parió artista... ...soy artista... ...de tripas... ...porque... ...nunca me gustó estudiar... ...me fui del colegio con 15, 14 años... ...porque no quería estudiar... ...eh... ...canté porque un día me escucharon cantar... ...y ya está... ...soy actriz porque... ...porque me lo debo de llevar en algún lado de mi cuerpo... ...¿no?... ...en mi ADN, en mis genes... ...o en mis venas... ...pero porque tampoco he dado... ...clases ¿no?... ...de arte dramático... ...no he estado en Coraza... ...ni en ningún... ...ni en la Rechac... ...ni nada de eso... ...es decir... ...todo lo que me sale... ...yo lo único que llevo son los personajes... ...a mis adentros ¿no?... ...a mis entrañas... ...y desde ahí los paro... ...para mí yo creo que la gente... ...cada vez que viene es un examen... ...que hago todos los días de mi vida... ...que ya estoy acostumbrada... ...por eso quizá no me llaman tanto para el cine... ...porque el flor espesa mucho digo yo... ...bueno... ...bueno pues esto ya... ...eso está... ...a ver... ...el color es maravilloso... ...yo he cantado toda mi vida... ...he hecho televisión... ...he hecho cine... ...pero el teatro ha sido el que me ha encontrado... ...el teatro ha sido el que ha venido a buscarme... ...y yo creo que hemos hecho ahí una hermandad... ...que creo que me va a durar muchos años... ...seguro, muchísimas gracias a ti... ...y muchas gracias... ...nada, de menos...